Más vale terminar aquí lo nuestro y evitarnos el dolor De ver como se arruinan nuestras vidas porque ya no hay comprensión Los días para mi desde hoy comienzan como quien nace otra vez Te doy las gracias por brindarme la experiencia de poderte conocer Si en una de esas vueltas del destino nos volvemos a encontrar Prométeme una fiesta de recuerdos aunque nada sea igual Podemos revivir horas felices de algo que no pudo ser Podemos regalarnos el milagro de un encuentro sin querer Y amarnos como dos enamorados por perdernos en un mundo de placer Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Aunque ya estamos llegando pronto a la separación Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Para mí para mí todo comienza como la primera vez Pero te doy las gracias por brindarme la experiencia de poderte conocer Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Y puede ser que en el futuro nos volvemos a ver Y puede ser que en el futuro nos volvemos a ver Prométeme una fiesta de recuerdos y volver a celebrar Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Fue tan linda la experiencia a ti mil gracias mujer Por si nunca nos volvemos a ver Prométeme que si me encuentras mucho 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 me vas a querer Por si nunca nos volvemos a ver Un poquitito de cariño es lo que te pido un poquitito de amor Por si nunca nos volvemos a ver Por si nunca 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 nos volvemos a ver A ti te llevo en mi ser Por si nunca nos volvemos a ver 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 Por si nunca nos volvemos a ver